La Secretaria de Turismo, Elisa Aro, indicó que ante el arranque del operativo de atención al visitante, se ha podido detectar turistas de estados como Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, entre otros, por lo que este lunes se realizará el primer corte de este periodo vacacional. Arrancamos ya el operativo de atención al visitante, la verdad es que hicimos un trabajo fuerte en materia de promoción turística, sobre todo en estados vecinos, empezamos ya a recibir mucha gente de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, estaremos el próximo lunes ya sacando las cifras de este primer fin de semana, sí un preliminar de 80% de ocupación hotelera en Durango Capital, una cifra muy positiva, y esperamos que así se mantenga el resto de los días de la feria, sabemos que es la temporada más fuerte para nosotros turísticamente hablando, y que se active la economía, que es el propósito principal de la feria, de la activación económica a través del turismo. Y por supuesto, arrancó como saben el operativo Vacaciones Seguras, los tres niveles de gobierno, todos los ayuntamientos también inmersos en este tema, muy importante para garantizar desde que el turista toque territorio estatal, pues que pueda desplazarse sin ningún inconveniente a los diferentes municipios. De esa forma, la titular de la Secretaría de Turismo refirió que con el operativo Vacaciones Seguras, se logrará junto con los tres órdenes de gobierno la garantía para que la gente que llegue al estado pueda realizar sus recorridos de manera segura, evitando con ello algún tipo de inconveniente. Tenemos muchos paisanos también en esta temporada, hemos detectado sobre todo llegada de gente de California, Texas, Illinois, y sabemos que se desplazan no únicamente a Durango Capital, sino a otros municipios, y buscamos que esa coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública, pues les permita llegar a sus destinos, pero que sí, pues aprovechen también a visitar la feria, que aprovechen las excursiones que vamos a estar teniendo también algunos municipios, como Nombre de Dios, a Nuevo Ideal, que también es algo novedoso para buscar también que la derrama se lleve también a estos municipios. Sí, tenemos una proyección durante la temporada vacacional de 80 mil turistas en hoteles, prácticamente empezamos también la parte de las encuestas para conocer el perfil del visitante, aproximadamente el 60% se hospeda en hotel, el resto en otras modalidades de hospedaje, dentro de las que incluyen también cabañas, Airbnb, casas de familiares, que sabemos que también generan activación económica. Para terminar, Elisa Aro detalló que la proyección para este 2024 es de 80 mil turistas, aunque la cifra, dijo, puede variar, ya que no todo el visitante se hospeda en hoteles, por ello es que a través de las encuestas se podrá determinar la cantidad, así como la procedencia de los mismos. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigrán TV, Pamela Estrada.